bueno nuestros invitados siempre muy especiales programa logros para contarlo estamos en los 40 años de la ciclovía cumpleaños muy especial y aquí está uno de los culpables de esta ciclovía cumpla llegue a estos 40 años cayendo público recreación deporte salud todo porque ahí se mete todo carlos arana que grato calitos vernos que hace rato no lo veíamos y hablar de todo esto tan bonito que a través del deporte se ha hecho muchas gracias carlos tocayo que también para mí es un placer verte hacía tiempo que no te veía aunque en televisión y en otros programas te oigo todos los días es la gran diferencia entre las personas populares de los medios como tú pues sí efectivamente ese año cumplimos 40 años una ciclovía es una de las ciclovías más antiguas del mundo y la número uno de américa latina por contenidos cuando te digo por contenidos quiere decir que las demás ciclovías del mundo cierran unas calles ponen una tarima de pronto para aeróbicos y para aerorumba acá nosotros tenemos diferentes ofertas para los niños para los adultos para los jóvenes para todo el mundo donde no solamente nos limitamos a hacer aerorumba y aeróbicos sino que también tenemos muchas otras ofertas que hace que la ciclovía por contenido sea la número uno de américa latina es una ciclovía que está llevando casi 100 mil personas todos los domingos dividido en 11 espacios de diferentes comunes de la ciudad abarcamos a la ciudad entonces pues eso nos tiene muy complacido de llevar a 40 años ubicando un puesto muy importante a nivel nacional a nivel mundial hagamos un poco de historia a carlos retrocedamos un poco cómo surgió la idea de la ciclovía aquí en cali hace 40 años pues imagínate qué es el que a bogotá en la cuestión de negocios y me invitaron a la ciclovía y yo no quería ir porque estaba llovizando está haciendo mucho frío y había neblina pero como ven caleño dije no pues que no que camine que salgamos a la ciclovía finalmente me convencieron unos familiares salía la ciclovía y estaba la séptima llena de gente a las ocho de la mañana llovinando con neblina con frío entonces se me prendió la lamparita y yo dije si eso es aquí en bogotá con este tipo de situaciones como era en cali con ese clima tan maravilloso cali con la ciudad enteramente deportiva y allí nació la idea la traje aquí a cali la presente a la alcaldía municipal y ahí arrancó la ciclovía en el año de riascos el alcalde pero cogió a través de las secretarias de este también de el secretario de cultura y recreación era josé manuel cantero y se acuerdan de él en mano cantero tan querido esa persona es la que me abrió las puertas y me copiaron venga nosotros le prestamos la calle novena le prestamos la policía le prestamos pero trata no tenemos pero no yo la plata me la contigo por otro lado y así arrancó la ciclovía en 1983 un domingo en este escenario solamente la calle novena de aquí hasta las 66 fue la primera y ahí se extendieron fue creciendo se fueron metiendo las ciclovías en las diferentes comunas de las ciudades se fueron creando unos nuevos espacios en 40 años y imagínate todo lo que ha crecido pero la primera fue de aquí a las 66 por ambos carriles que era maravillosa hace 40 años era una machera aunque con qué equipo arrancó calitos para recordar nombre de esa época equipo de trabajo con hombres no pues a ver a ver había un equipo de mucha gente que todos son congénero estudios también no pero habían muchos periodistas muchos amigos muchas empresas privadas que nos ayudaron en su momento como café aguilar roja y la catorce y aunque no teníamos dinero oficial si nos ayudaron económicamente para que esto subsistiera y así funcionamos los primeros 16 años imagínate solamente con la empresa privada y con la ayuda de todos los primeros 16 años una locura pero cali en esa época era algo muy novedoso y la gente era muy dada a colaborar un poco diferente ahora ahora también pero en esa época era más fácil se quedó la novena como sitio principal pero se extendió por las vías principales de cali claro se extendió por las vías principales por las comunas ya tuvimos en cada comuna tuvo su ciclovía o sea 22 ciclovías luego fuimos creando espacios con tarimas en los diferentes puntos luego abrimos la 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 desde la cementerio metropolitano hasta la universidad del valle imagínate por todas las 70 y luego cogeré la la autopista sur oriental hasta las 70 es una locura ya tenemos toda la ciudad y fuera de esos 10 puntos adicionales de toda parte por eso te digo que en este momento estamos teniendo más o menos casi 100 mil personas los domingos que eso es una locura de calitos especial algo de estos 40 años y algún evento especial en la celebración no pues es que ha habido muchos eventos muchos especiales tú te acuerdas carlos tal vez que hacía muchos años mira jason jason venga jason venga para que hablemos de esos 40 años que no había nacido no no me hacía muchos años que no había nacido no había nacido en la universidad y todos los que continuamos contigo ya y salen las fotos muy lindas contigo en el ingenio fue una locura me hacían una entrevista jason ahora por tele pacífico y entonces estamos hablando de que tú estás con tu organización cumpliendo ocho años y yo estoy cumpliendo ahora 40 con la ciclovía que yo les decía que es el punto de partida de estos ocho años les deseo de todo corazón que lleguen a los 40 no les faltan 132 muy amable por recordar todo esto bonito que a través del deporte se ha generado aquí en la ciudad de cariño feliz bueno gracias mis felicitaciones también a ustedes y felicitaciones a mi amigo jason que mi niño lo trajo aquí a este mundo para darle felicidad a mucha gente que lo necesita los dos de alguna manera somos referentes de cosas muy importantes somos referentes de felicidad de que la gente esté feliz lo que tú estás haciendo hoy es logrando que mucha gente sea feliz a través de la recreación y el deporte más o menos lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo jason ahora me da tu celular porque tengo unas fotos de hace cuatro años en el ingenio maravillosa y bueno tenemos que seguir hablando en las mujeres mujeres de la cáliz y mujeres de esta cáliz ya deportiva desde el deporte a la ciclovía en 40 años por permitir que esto sea de realidad estamos felices de ver toda esa cantidad de gente nos hace muy felices y si se puede ahí están las buenas noticias que genera el deporte en estos cumpleaños 40 nada más y nada menos de la ciclovía aquí en santiago de casa en logros para contarlo no 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 no